Deja que mis pensamientos logren escapar de la realidad Permíteme soñar que puede ser verdad nuestro querer Deja que penetre a mis entrañas tu sentir Quiero compartir contigo tu sufrir Y todo aquel dolor de tu pasado cruel Si por los fracasos de tu vida hoy te encuentras vencido Si te sientes caer, levántate, apóyate en mi alma Y dime si puedes ser feliz contigo Deja que mis pensamientos logren escapar de la realidad Permíteme soñar que puede ser verdad nuestro querer Si por los fracasos de tu vida Hoy te encuentras vencido y te sientes caer Levántate, apóyate en mi alma Y dime si puedes ser feliz contigo Deja que mis pensamientos logren escapar de la realidad Permíteme soñar que puede ser verdad nuestro querer Deja que mis pensamientos logren escapar de la realidad Donde que puedes ser verdad nuestro querer Pienso que puedes ser feliz contigo Deja que mi amor Deja que mis pensamientos logren escapar de la realidad Y dime si puedes ser verdad nuestro querer